Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girato Okamoto de Keizen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español para con pequeñas dosis de ideas, conceptos y técnicas. Podemos estar aprendiendo todos los días e inclusive compartir con nuestros colaboradores. El día de hoy queremos seguir platicando sobre el análisis de causa raíz efectivo. Causa raíz efectivo. Y esto obedece a un tip que tiene que ver con nuestra capacidad de analizar mejor los hechos y poder entender mejor los factores inductores de los errores, de los eventos críticos, de las fallas, de las quejas, de los accidentes. Muchas de las cosas que suceden todos los días en nuestras organizaciones se basan en datos históricos, en tendencias. Pero ¿qué pasa en algunos de los casos cuando se da, por ejemplo, un accidente? No necesariamente tenemos la cultura de documentar los eventos adversos. No necesariamente que sean eventos que generaron defectos o problemas. Pero empezar a documentar todos esos detalles, elementos, actos, conductas, pueden ser posibles factores que eventualmente a la larga estuvieran conectados con la generación de un evento crítico. Y esto entonces se basa en una característica o en un principio como sigue. Cuando nosotros tratamos de analizar los factores que inducen un error, por ejemplo, un accidente, una queja, una falla, nos damos cuenta que muchos de los hechos son conocidos por las personas. Nosotros hemos vivido cosas, hemos visto actitudes, pero no les damos la importancia y por lo tanto no lo documentamos. Hemos vivido cuasi accidentes, pero como nadie salió lastimado no se documenta. O hemos vivido fallas menores que se resolvieron rápido y no se documentan hasta que sucede un gran evento negativo y las personas empezamos a comentar si yo recuerdo que algo no me parecía correcto en la vibración, algo no me parecía correcto en la operación. Efectivamente creo que esta persona estaba haciendo un acto inseguro. Nunca pensé que esto fuera una condición insegura, pero yo ya me había dado cuenta. Yo no sabía que el hacer este proceso no era correcto, pero como a la persona no le decían nada y no pasaba nada, pues yo pensé que estaba bien hecho. Todos estos eventos no se documentan, no se registran o no se exponen y entonces no tenemos una base de datos de la cual podamos nosotros analizar eventos del pasado que nos permitan conectarlos con un evento crítico, un accidente o una situación que sea una queja del cliente, porque simplemente están en la cabeza de las personas. Nadie documentó esas cosas. Los hechos que son poco importantes o que nunca generaron un problema no se documentan. Se sabe que existen, pero son anecdóticos. No se sabe la frecuencia, la magnitud, el tamaño y entonces pues hoy tenemos que generar estas bases de datos pertinentes de eventos posiblemente adversos, que posiblemente el ir acumulando estos datos me ayuden a entender mejor la naturaleza de un problema, la naturaleza de un evento adverso, la naturaleza de una falla, la naturaleza de un accidente. Documentar todo aquello que las personas han visto, pero que no tienen relevancia hasta que se sucede a un problema mayor. Esto entonces implica que tenemos que fortalecer nuestra capacidad y lo primero que tenemos que fortalecer es el documentar y registrar errores, fallas, incidentes, cuasi accidentes, conductas, actos, eventos que todos hacemos y que todos vemos, pero que como todo sale bien, pues carece de importancia el empezarlo a detectar y empezar a registrar, tener una base de datos. Es curioso porque cuando uno habla de modos de falla, habla de accidentes, incidentes, uno siempre trata de minimizar la probabilidad de que ocurra. Sin embargo, ¿cómo puedes entender o calcular la probabilidad de ocurrencia si no tienes una base de datos que te permita saber si ese error, esa falla, ese acto o ese evento sucede de manera frecuente, poco frecuente o no sucede? Porque no tienes la base de datos. También no podemos nosotros minimizar la probabilidad en términos de atacar un entorno que no permita acciones que inducen errores. Si no tenemos esa evidencia, ¿cómo vamos a convencer a la alta dirección de que invierta en un entorno que no permita que se sucedan acciones que no están documentadas que han sucedido? Es complicado. Entonces tenemos que detectar y registrar para tener una mejor capacidad de minimizar la probabilidad de que ocurran cosas en términos de riesgo. Pero también en esta teoría, donde queremos mejorar una capacidad de factores inductores, pues para que no sucedan estos posibles riesgos, existe también la reducción de las operaciones que sabemos que tienen probabilidad de que algo falle. La automatización, a diferencia de la parte manual, pues nos ayuda a reducir riesgo. Eliminar operaciones o actividades, ya no solo minimizar la probabilidad, sino reducir la operación en sí que pudiera generar un problema, un accidente, un cuasi accidente, una falla, un defecto, ¿verdad? Entonces reducir también es importante el encuentro con operaciones que provocan errores, fallas u otros. Si una persona tiene que realizar una maniobra de corte con una herramienta manual, pues cómo poder hacer eso de manera automática para que el ser humano ni siquiera tenga el riesgo de cortarse. Entonces, para reducir la operación, primero tendríamos que entender también la probabilidad. Y para entender la probabilidad, pues tenemos que tener bases de datos de cosas que suceden, que la gente ha visto, percibe, sabe, pero que no están documentadas. Entonces el tip de hoy es muy sencillo de explicar, pero requiere de mucho trabajo sobre todo para poder entrar en las etapas realmente preventivas de los de los eventos adversos. El análisis de hechos y factores inductores entonces requiere y nos dice que es muy importante reforzar la pertinencia del registro de eventos menores o sin importancia o errores o similares. Hay que tratar de documentar todo y así entender el mecanismo de ocurrencia de los errores, fallas, quejas y los factores que inducen estos mismos eventos que normalmente son eventos que no deseamos. Para reducir la probabilidad de ocurrencia y su impacto se requiere de todos estos datos para poder hacer los cálculos. Y en los casos posibles, no solamente eliminar la probabilidad, sino eliminar la operación o los procesos donde se provocan los errores, las fallas y otros. Entonces, para poder tener un mejor análisis de causa raíz, se requiere también empezar a documentar toda una serie de cosas que pasan que no necesariamente están conectadas con un problema real o un problema actual, pero que en un futuro pudieran estar conectados en términos de una base de datos con todo esto que estamos diciendo. Por lo tanto, pues este vídeo, así como otros tips in bits, ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos va a dar muchísimo gusto que se suscriban, que toquen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos un contenido, los cuales estamos subiendo semanalmente y en gran volumen, desde webinars de larga duración hasta tips in bits, que son de menos de 10 minutos, para que podamos pues compartir con ustedes ideas, técnicas y conocimientos. Nos va a dar muchísimo gusto que nos compartan, que nos hagan comentarios en nuestros vídeos porque es la mejor manera de llegar a más personas y de cumplir con nuestra misión. Esto fue Tips in Bits. Tips en Bits ¿Qué es lo que ya tenéis? Háberto! Insista Gracias.